Para la población concurra vacunarse, ese es el mensaje más importante porque no sabemos la magnitud que puede tener este brote de gripe A. Nosotros recordamos el brote importante que se tuvo en el año 2009 con varios fallecidos. Hoy ya tenemos más de 20 casos, así que lo importante es que la población concurra a vacunarse, sobre todo la población de riesgo. Y por supuesto el resto de la gente que adopte todas aquellas medidas que siempre se han recomendado, el aislarse si están engripados, el no tomar contacto con gente enferma, el concurrir precozmente a la consulta. Después todas las medidas higiénicas como el de toser en el pliegue del brazo, el de usar alcohol en gel, el lavado de mano permanente, bueno, tener las habitaciones aireadas, etcétera, con sol, son las medidas que tenemos que recordar a la población. Así que estamos a la espera de los resultados de las muestras que hemos enviado, pero de todas... ¿Son cuántas, doctor? Y son aproximadamente cerca de 10. Pero lo importante y que hay que decirle a la población es que ante la sospecha, aunque no tengamos los análisis, los médicos tienen el lineamiento de que se trate el paciente como si fuera una gripe A. No hay que perder tiempo, por eso es que la consulta precoz es importante y también es importante que los médicos actúen rápidamente utilizando los Celtamivir, que es el antiviral que en salud pública tenemos. Gracias. 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 Gracias.